Bueno, entonces es que siempre, acercados tiempos, siempre hay alguien que menciona, como el coge que está en eso, es un trabajo de educación, es un trabajo de gente que está haciendo, yo no puedo hacer eso ni que la misma se ponga en los ojos, yo creo que es un buen momento, yo no estoy en eso, no estoy en eso, yo no estoy en eso, yo no estoy en eso, yo creo que siempre nos va a compartir, yo creo que sí, yo creo que yo no estoy en eso, pero bueno, es la posibilidad de ingresar lo que ya no se puede hacer, lo que vamos a hacer, realizar, lo que vamos a hacer es hacer lo que ya no se puede hacer, para reposir una respuesta, para...